Pequeña, ¿dónde está la alcoba? Arriba. ¿Arriba? Te voy a subir en brazos. Ven acá. Bueno, es mucho más romántico que lo hagamos de la mano, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué voy a hacer? Pues eso, improviso. No, así no, así no. ¿Cómo quieres? Espera el teléfono. Espera. Sí, ¿eres tú, mamá? Sí, ahora estoy muy ocupado, no lo sabes bien. No, no me pasa nada, un beso. Ahí va, pedazo de gilipollas. Toma tu ropa, tarzán de mierda. Cretino, payaso, tú ni con hormonas de cordero sirves. ¡Imbécil! 15 minutos, 15 años, impotente. Eso es lo que te va bien. Un abrigo de tigre, maricón. ¿Pero qué me pasa a mí que alguien me lo explique? ¿Qué me pasa a mí? ¿Pero qué hice yo? Yo me quiero ahogar. ¿Y eso qué es? ¿Sanguijuelas? ¿Eh? Atraerán la sangre al lugar indicado. ¿Y esas me las va a poner a mí ahí? Ah, ya. Oiga, extraen sangre nada más, no comerán, ¿eh? A ver si se van a dar un banquete a mi costa. ¡Adiós, tírate! ¡Tírate inmediatamente que es un atraco! ¡No seas loco! No puedo, coño, que me comen las anijuelas. Déjame en paz. Mire, vamos a poner las cosas muy claras. Usted y yo no nos conocemos, ¿verdad? Yo a ti sí, por la tele. Pero ya a usted no, no la he visto en toda mi vida. Video, Hulk. Y si a usted no le sirve de molestia, me gustaría saber qué es lo que hace aquí. Ya ve que se lo estoy preguntando con mucha amabilidad. ¿Qué hace aquí? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. ¿Me prometes no decir solo a nadie? Sí. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿No nos oye nadie por aquí? No creo. Acércate. He venido a acostarme contigo. ¿Cómo ha dicho? ¿Qué te pasa? El codo, que me estás metiendo el codo en las costillas. Perdóname, hombre. No, no, a ver si por hacer el amor voy a salir yo de aquí sin costillas, ¿no? Te he pedido perdón, no me había dado cuenta. Pues hay que darse cuenta porque esto no es fácil. Te hice yo algo a ti. No. Entonces, ¿tú por qué me metes el codo? Dale con el codo. Es que no tienes un codo normal. Pero leche, ¿qué habré hecho yo en esta vida? Solo me falta que me peguen un tiro en un huevo. Doctora, el brazo, que se ha equivocado de nervio. ¿Para qué quiero yo el brazo tierno? Tranquilo, es un proceso normal. Ahora la pierna. Madre mía, la pierna. Pero bueno, por ahí, por ahí va la cosa, por ahí va. No se me va, por favor. No. Tengo ganas de hacer el amor contigo. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Fuera cotos y rodillas y nada de golpes bajos, ¿eh? Está bien, perfecto. Anda, vamos. ¿Pero qué? No, no, no. ¡Aaah! No, no, no! Save... No, 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 no. No, no, no! No, no, no...